hola bienvenidos nuevamente a su canal esta ocasión les traigo la primera receta unos chiles rellenos gratinados súper deliciosa y fácil de hacer si lo pude cocinar yo te aseguro que lo vas a poder hacer tú para esta receta los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes para sazonar la carne vamos a utilizar pimienta sal y sal de ajo también si quieres agregarle cilantro lo puedes hacer necesitamos queso de preferencia que esto que se derrita yo voy a estar utilizando queso mozzarella para rellenar estos pimientos estoy utilizando rojo verde y amarillo también tomates cebolla ajo para la salsa le vamos a agregar al relleno papa y zanahoria puedes usar la carne de tu preferencia en este caso yo estoy utilizando carne de pajita pero puede ser carne molida puede ser carne de pavo también le voy a estar agregando champiñones ya que a mí me fascinan vamos a comenzar picando la papa la zanahoria y sazonando la carne le vamos a poner sal de ajo también pimienta en esta ocasión estoy usando pimienta negra si tú quieres ponerle pimienta con comino también lo puedes hacer la puedes sazonar la carne con lo que tú acostumbras hacerlo le puedes agregar mostaza yo al final si le termine agregando un poquito de mostaza unas cotitas de mostaza luego vamos a cortar los pimientos a la mitad y le vamos a estar quitando la parte de arriba esa parte verdecita si tú lo quieres lo puedes dejarle la parte verde nada más quitarle la semilla pero yo preferí quitárselos recuerda que en la cocina también existe la variedad y los gustos tú puedes ver mi receta pero puedes modificarla a tu gusto quizás le puedes agregar al relleno pollo le puedes quitarle champiñones le puedes agregar algún otro condimento a tu carne para funcionarla aquí ya es a tu gusto yo nada más estoy dando una idea y como ves yo si le quite todo la parte de adentro le quite las semillas y le quite la partita verde de arriba voy a estar haciendo el mismo que tenemos listos los chiles los vamos a pasar por agua hirviendo bueno yo aquí dejé que el agua hirviera por cinco minutos tú lo puedes dejar de 58 minutos dependiendo que tan blanditos quieras los chiles y mientras eso pasa vamos a picar cebolla y ajo en esta ocasión la cebolla la voy a dejar por rodajas pero el ajo si lo voy a picar bien y esa es la manera en la que yo pelo el ajo porque se me hace mucho más rápido lo aplasto con el cuchillo y eso hace que la cascada salga mucho más fácil lo vamos a picar muy bien para aprovechar nuestro tiempo al máximo mientras los chiles están cocinando vamos a licuar los tomates le vamos a poner cilantro y también le vamos a agregar cebolla si tú quieres le puedes agregar puré de tomate a la salsa para que esté más espesa y pues a licuar muy bien pasando los cinco minutos vamos a poner nuestros chiles en un colador para que se escurran muy bien y mientras eso pasa vamos a poner el ajito la cebolla en nuestra cacerola que ya tenemos caliente con un poquito de aceite hasta que se cristalice ustedes la van a ver de esta manera y es ahí cuando ya la cebolla esté cristalizada le vamos a poner los champiñones yo le agregué a los champiñones un poquito de sal y pimienta cuando ya estén cocinados cuando ya estén aguaditos los vamos a quitar del fuego porque en esta misma cacerola sin limpiarla ni nada vamos a poner la carnita la carne la vamos a cocinar a tu gusto a mí me gusta que la carne quede dorada de los dos lados así es que no voy a esperar hasta que ya no tenga este juguito y esté así exactamente así es como me gusta le voy a agregar la verdura la papa y la zanahoria y también en este punto le voy a agregar los champiñones con la cebollita vamos a mezclar muy 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 bien y ahora le vamos a poner la salsita para que la papa y la zanahoria se ablanden con la salsita la vamos a dejar que herva eso se va a tardar alrededor de quizás media hora yo también le agregué una hojita de laurel como pueden ver ahí aparte de darle un olor delicioso a la comida le va a dar un sabor riquísimo después de media hora lo apague y lo que hice fue le comencé a poner queso a los chiles le puse una camita de queso para que tuviera bastante queso después de ponerle el quesito vamos a ponerle el relleno de carne para que fuera más fácil y pudiera ponerle más carnita tuve que cortar la carne en trocito porque las había cortado demasiado grande así es que así las corte en trocitos para ir acomodando mejor la carne y ponerle más carnita el chile tratemos de ponerle los chiles mucha papita y también zanahoria luego la vamos a poner en nuestra bandeja que anteriormente le puse un poco de margarina en aerosol para que no se nos vayan a pegar los chiles y ahora sí luego de ponerle la carne le vamos a poner el quesito que se va a gratinar en la parte de arriba si tú quieres también le puedes agregar queso parmesano y así es como queda el resultado estos deliciosos chiles súper rápido súper fácil recuerden que el ingrediente principal es el amor para que quede delicioso si te gustó la receta déjamelo saber en los comentarios dale like suscríbete y comparte nos vemos a la próxima bye